No sé si está fallando algo tuyo Ya no es lo mismo y quiero saber Que no sucede si es que como antes Tú a mí me quieres Tengo en mi cabeza dudas, frases Que me dijiste a oscuras ojos Azul marino que por las noches me dieron frío No te escondas quiero verte bien No te vayas que yo iré detrás de ti Ya no importa si me dices que no me amas Solamente quiero reclamarte todo lo que sé por ti Que te valga bien sin mí Si te veo no te conocí No es tan fácil pero es parte de este juego El teléfono nunca más sonó Ella por mi calle nunca más pasó No es tan fácil formar parte de tu juego Quédate con mi cariño Suelo y ponlo donde tú quieras Solo me arde en mi cabeza Tus pensamientos que se me queman Te escondas quiero verte bien No te vayas que yo iré detrás de ti Ya no importa si me dices que no me amas Solamente quiero reclamarte todo lo que sé por ti Que te vayas que yo iré detrás de ti Que te vayas bien sin mí Si te veo no te conocí No es tan fácil pero es parte de este juego El teléfono nunca más sonó Ella por mi calle nunca más pasó No es tan fácil formar parte de tu juego No es tan fácil que tú workes No es tan fácil y 320 Es tan fácil y쟁